Muy sofisticado, el asunto entre tú y yo Creo que ese ex novio tuyo no le quedó orgullo Porque él sabe bien que yo Me ando loquito por él Y que tú estás loquita por mí Pero ya déjale claro, que siga por otro lado Creo que es hora de decir Que esta noche te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca has podido Porque a mí me sores o qué le hace falta Pa' estar contigo Tú te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca has podido Porque a mí me sores o qué le hace falta Pa' estar contigo Que piense lo que quiera Que diga lo que quiera Tú te quedas conmigo, no importa Yo voy a encontrar la manera De que tú seas mía Májale con la real Dile que no lo quieres Que tú no lo aguantas Quieres lo conmigo Que conmigo te quedaste Y ahora eres feliz Que tú no lo necesitas Porque te quedas conmigo Porque me tiene hambre Olvídalo y dile adiós Que soy al caos Olvídalo y dile adiós Que esta noche te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca has podido Porque a mí me sores o qué le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca has podido Porque a mí me sores o qué le hace falta Pa' estar contigo Él jamás te va a llenar como te lleno yo Él nunca te va a dar todo lo que te doy yo Él no sabe cómo se debe tratar una mujer No sé por qué Tú pierdes tu tiempo y aún estás con él Si conmigo tú la pasas rico y yo nunca te voy a engañar Te prometo mi vida que ese tipo nunca te vuelve a tocar Que se quede con todo No le reclame nada Y vente porque esta noche te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca has podido Porque a mí me sores o qué le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca has podido Porque a mí me sores o qué le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo ¡Suscríbete al canal!